¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras fami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en la pop party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras fami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en la pop party Yo quiero ver como ella lo menea Me besé pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la tío pum pum girl con calma Yo quiero ver como ella lo menea Me besé pum pum girl Tiene adrenalina y mide la pista Pero usted a me enloquecerá A la tío pum pum girl Y a mi que estas solita tu pañame A la noche que no se pero tu lo sabes De gana me dam 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 Te voy a este mami Ese tram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve feliz No tengo que alejar que no es tu pies y no me guí No tienes criminality pero te doy es patality Y si vete la pelicula a dos vidas Y si vete la pelicula a dos vidas Y si vete la pelicula a dos vidas Y si vete la regla Que no te lo puede ser Mami no te le pausa Que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atras Échale, échale pa'lante Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Me besé pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la tío pum pum girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Me besé pum pum girl Tiene adrenalina emite a la pista Me interrame enloquecer A la tío pum pum girl Tengo que le cancela y yo tengo la ovega Llamando a B11 se está quemando la suena Me acuerda la palita esa me la modera Mami estás enferma pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la rena del party Nunca se atunga tiene ese party Cuida tu paso no nos lo pares Ojo de los anales Pongo bandidos de la rumba y romance Y su madre viene otra vez pa'lante Échale, échale, échale pa'lante Échale, échale pa'lante Échale, échale pa'lante pa'lante Calma Yo quiero ver como ella lo menea Muevesé pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la tío pum pum girl Calma Yo quiero ver como ella lo menea Me besé pum pum girl Tiene adrenalina emite a la pista Puede a me enloquecer A la tío pum pum girl Con una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la tío pum pum girl Calma Yo quiero ver como ella lo menea Me besé pum pum girl Tiene adrenalina emite a la pista Puede a me enloquecer A la tío pum pum girl Tiene adrenalina emite a la pista 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 U� de las p полa Tiene adrenalina en esta pista Tiene adrenalina emite a la pista Sœc 2 Trojanуки Gracias.